Música Arede el sol con gran fuerza vital Vuelve tu rostro hacia América Y marca el tiempo, rey universal Late en el vientre de la tierra Tanta vida en la esencia y verdad Y da tus frutos, ay pachamama Música Soy la cría de la humanidad Bardo, copla, mito y realidad Quien te siente y es la alegría Fiestas, rondas, lenguaje, ritual Salamanca, encuentro culturas Procurando hacerte reaccionar Miel, la flor de la ansiedad Desnuda mi alma Le esperar que estés aquí Duerme el mundo en su soñar Mientras se quema el miel Intento una vez más Disun y fuego Disun y fuego Disun y fuego A tu despertar A tu despertar Meta chango Vamos a tomar Más conciencia Más conciencia En nuestro bienestar Despojados De la ingenuidad Huele tu cuediento Y corporal Cantar, bailar Siempre transpirar Y en tu elemento La entrega total Pronto ya te vas a enajenar Desde adentro y también por fuera Y en el trance Me comprenderás Más conciencia Rasgos, hijos, raza, identidad Revelación generacional Afechándote en mi guaracha Viendo por tu corazón La línea de este pensamiento Pensamiento en mi sentir Pensamiento en mi sentir Paduro hacia mi rumiar Fluyendo en lo feliz De compartir y dar Disun y fuego Disun y fuego Disun y fuego A tu despertar A tu despertar Disun y fuego Disun y fuego Disun y fuego A tu despertar A tu despertar A tu despertar A tu despertar A tu despertar